Ya se han ido los concejales, estamos más tranquilos en compañía de la sociedad civil, porque como siempre decimos, esta tercera parte queremos dar voz a aquellas personas que están desde las asociaciones, de los colectivos, entidades de la sociedad civil, pues también ofreciendo propuestas, intentando mejorar y cambiar la ciudad para bien. Y hoy, y es un gusto porque hacía tiempo que queríamos que estuvieran con nosotros, pues la asociación de cana ciclista madrileña, Pedalibre, desde 1982, me apuntan. Está con nosotros uno de sus portavoces, Manuel Mercadal. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Gracias por venir. Vamos a decir ya estas horas, es verdad que quedan pocos minutos para las 11 y hace mucho frío en la calle. ¿Has venido en bici? Sí. Yo también. Bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la verdad es que el gancho para esta entrevista, aunque hay muchos temas de los que hablar, ha sido este informe que habéis elaborado durante la última semana, que refleja todos los de propósitos, según apuntáis, de la Plaza de España. No sé si habéis estado en la tertulia, creo que sí, en la última parte de la tertulia, y habéis visto el consenso, frente a los disensos que ha habido en el resto de los temas, el consenso generalizado que tiene este nuevo proyecto de Plaza de España. Parece que la parte ciclista, pues bueno, es un añadido más que no es importante para los cuatro grupos aquí representados, pero para los otros dos también están a favor del proyecto y tampoco han dicho nada sobre la movilidad ciclista. ¿Por dónde empezamos, Manuel? Sobre todo decir, a ver, aclarar que las personas que nos movemos en bicicleta también somos peatones, sobre todo, primero. Y bueno, esto es un poco personal, pero a mí me encanta la plaza, que es el proyecto. El concepto del proyecto me parece súper interesante. La unión que hemos dicho con... Efectivamente, recentralizar Madrid y crear esas vías a nivel peatonal me parece ultra interesante, o sea, como modelo de ciudad. Ahora bien, efectivamente es un núcleo súper importante a nivel de confluencia de itinerarios ciclistas, es decir, allí confluyen una serie de ejes muy importantes que están previstos en el plan director de movilidad ciclista, es decir, que incluye una red básica, no sé, son ideas un poco que igual quizá para algunas personas son ajenas, pero hay un plan director de movilidad ciclista de 2008 que se votó por unanimidad y su posterior revisión en 2016, que fue una actualización, que efectivamente preveía una red ciclista básica y que esa es nuestra preocupación porque no se está respetando. En la Plaza España, centrándonos, es verdad que hay un carril, podemos decirlo así, que circunda lo que es la plaza. Sí. Hay otro que sube, que no se sabe muy bien si es bidireccional, yo por lo menos todavía no lo he sabido, que va hacia Bailén, pero bueno, hacia el Palacio Real, pero ahí se queda, ahí se queda, parece como que no tiene continuidad a la calle Bailén con la importante que es para llegar a Sol a través de la calle Mayor, por ejemplo, o más para abajo, a través de las rondas. Y luego, pues hay otro carril, pero solo es de subida, parece ser, aunque luego lo utilizará la gente como pueda. Hacia Príncipe Pío, pero se corta a mitad del camino y no baja hacia Madrid Río. Entonces, aquí esto ha quedado a medias... Es incluso peor. Es incluso peor. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado ahí? En principio, el germen fue muy bueno en ese sentido, que es decir, se contemplaron, efectivamente se integraron estos itineros ciclistas que estaban previstos, se hicieron todos estos procesos participativos en los que los ganadores eran los carriles bici, tanto en Princesa, que es decir, una serie de ejes que comunican. Pero no está comunicado, que es decir, efectivamente es lo que comentas. Yo creo que los tres fallos principales, podemos hablar de tres grandes fallos, uno que sería de continuidad, ¿vale? Pero bueno, pasa en toda la ciudad, que la continuidad brilla por su ausencia. En este especialmente peor, porque en realidad, sobre todo la parte superior, por ejemplo, desaparece como algo adiana. Es una senda bici que no está correctamente señalizada, desaparece por algo adiana, los peatones no les culpamos, es decir, se apropian de ese espacio. La están invadiendo, es verdad que hay mucha gente últimamente... Son porque es una senda bici, no es muy intuitiva, y luego además desaparece, hay un árbol en medio, en Ferraz no llega, efectivamente, como comentabas, en Bailén, empieza con un poco a mitad, que es decir, no está muy bien indicada. Y luego, por supuesto, tramos de continuidad. El proyecto original. Nuestra preocupación es que el proyecto original preveía una serie de flujos ciclistas y que poquito a poco en las cocinas del ayuntamiento se han ido diluyendo, ¿vale? Y no se han contemplado soluciones. Para mí el más flagrante es la bajada de Cuesta San Vicente. Es decir, ahí se preveía el proyecto original un carril bici, es decir, se podía bajar de Gran Vía a Casa de Campo. Pero no existe. Sí, 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 además por los túneles parece que ahora no nos... Aunque eso es un medio túnel, yo no sé si ahí se puede bajar. Yo he bajado, ¿eh? Yo he bajado a Madrid Río por ahí, por el carril normal de coches, vamos. Porque no hay otra cosa. Pero claro, nos quedamos a expensas un poco de la buena fe de la gente de turno. Esto en la ordenanza recién aprobada, no podemos ocupar un carril bici, o sea, bus, taxi. Pero si no hay otro. Bueno, se tiene que torcer por Irún, no sé qué, otro puente. Es decir, no se ha previsto. El problema es la falta de previsión de ciertos itinerarios que se ha dejado un poco... No se cree verdaderamente en la bicicleta como una estrategia de movilidad. Y se ha visto como un tema de domingueo, un tema de ocio, que bueno, si se queda un poco a medio de hacer, no pasa nada. ¿Hay capacidad de mejora? Bebe, bebe, si quieres. Porque es verdad que yo no sé, vosotros presentasteis alegaciones en su momento, bueno, fueron tenidas en cuenta de aquella manera, luego descubristeis que el proyecto pues había quedado por el camino algunas cosas. ¿Ahora hay posibilidad de mejora o a otra cosa? Pues sí, sí, por supuesto. Es decir, ahí hay, a ver, ahí tiene más impacto económico y otra que tiene menos, ¿no? O sea, efectivamente hablábamos de la continuidad. Hablamos de bailén, por ejemplo, ese tipo de conexiones, o Ferraz, resolver ese tipo de conexiones que no te te dejo un poco en una calle. Oye, sí, la falta de coherencia, por ejemplo, también hablábamos, tienes un pavimento rojo, ¿cómo percibimos, no? De repente estás en un pavimento rojo y de repente estás en una calzada de cuatro metros y medio. No es muy intuitivo. Y luego hay una cuestión que es muy preocupante, que es efectivamente la accesibilidad peatonal. Es decir, nosotros creemos que la movilidad activa tiene que tener una estrategia coordinada y la subida de Cuesta San Vicente, esa acera bici, que es injustificable que hayan hecho eso, porque desde hace mucho tiempo se apuesta por la cota calzada, se podría haber resuelto perfectamente y se ha hecho una acera bici que está mal señalizada, que la gente lo utiliza en bidireccional, es decir, claramente... Claro, que no puedes bajar por otro lado. Y estos fueron procesos, recomendaciones que nosotros hicimos hace meses. O sea, que esto tiene que ser cota calzada, bla, 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 no se ha hecho caso. Bueno, ya, 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 pues vamos a ver, hablando en general, ya nos vamos de la Plaza España y quería preguntaros sobre los carriles 30, limitados, vamos, limitados a esa velocidad, pero bueno, cada poco vemos que parece como que no se respetan y además que no se multa a nadie. Luego, pues los conductores se quejan de que las bicis, pues se les meten en medio. Bueno, aquí parece que nadie está a gusto con este tipo de carriles, ¿no? A ver, fue una medida que se hizo un poco deprisa y corriendo en 2011. Claro, y entonces dijeron. A poner, a pintar bicis por todos lados. Porque de una noche a la mañana nos encontramos un montón de bicis pintadas y parece que así, pues ya se solucionaba el problema. Efectivamente, pero si no hay control de multas, no, eso no sirve absolutamente de nada. Es decir, no hay ningún tipo de pacificación. Lo peor, y lo peor es que tú hablas con ciertos técnicos y entonces te comentan que tú efectivamente, no, es que las bicicletas pacifican el tráfico. No, oiga, yo no soy una herramienta de... Un agente mediador del tráfico. Peor, no, un objeto urbanístico que va a pacificar el tráfico. Porque no me atropellan. No, no, no. Es que ni siquiera es la velocidad natural de una bicicleta. Una bicicleta puede ir entre 10, 15, 20 kilómetros por hora. En subida, hasta incluso 7 kilómetros por hora. Es decir, no es la velocidad natural, no pacificamos el tráfico. Tú, si quieres pacificar el tráfico, tienes acera continua, tienes multas, tienes ciclos semafóricos. Es decir, eso es lo que hacen los ingenieros y los arquitectos. Poner ahí una bicicleta o una banda de señores a andar por medio de la calle para pacificar el tráfico es pobre técnicamente, por decirlo. Mucha gente todavía no se atreve a coger la bici por Madrid porque no hay carriles segregados. No sé si vosotros, porque hay una pelea entre las asociaciones de que a algunos les gustan las calzadas, a otros la segregación, que suena un poco como feo, pero vamos, para entendernos, es que estén a una cota o diferenciados claramente del tráfico normal. ¿Creéis que eso es factible para todo Madrid o tienen que coexistir varios modelos? Vamos a ver. No entiendo cómo es Madrid, entiendo que además Madrid tiene muchas cuestas que también eso influye. Nosotros lo que apostamos es que efectivamente Madrid es un conglomerado de barrios, que son con calles unidireccionales, entonces en el 99% de los casos convivimos, ¿qué es decir, convivimos? En Malasaña, con el adoquinado, hay que convivir, hay ciertos códigos de convivencia, incluso de peatones que se cruzan, de coches, hay convivencia. Pero hay ciertos ejes que por las características, por la intensidad, por la diferencia de velocidades, estamos hablando de ejes que tienen 6, 8, 10, 14 carriles, es muy complicado, que están diseñados como autopistas, muy complicado no, es imposible convivir. Es decir, es que nosotros entendemos que lo que han hecho otras ciudades, Milán acaba de sacar un proyecto brutal de una red de carriles bici, o París, por ejemplo, hace cuatro días. Sí, 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 gracias que me lo recuerdas, porque vamos a pedir a los compañeros que nos expongan unos tuits que hemos encontrado de Bici Javier y de Miguel Álvarez, que seguramente conozcas, precisamente lo estamos viendo de la reciclista madrileña, comparándola con la reciclista de otras ciudades de España, de otras grandes ciudades de España, y vamos, vemos lo poco que se parecen y lo pobre que en ese aspecto es Madrid. Y a continuación tenemos otro tuit, precisamente de lo que hablas, de las redes ciclistas de otras ciudades europeas como París, Milán y Londres. Y luego en Madrid, que han puesto una foto en plan, sálvese quien pueda, ahí en el cruce con Cibeles y Alcalá, que ahí te la juegas, porque es verdad que ahí, claro, eres tú contra el mundo del coche. No sé si eso es un ejemplo, gracias a estos dos tuiteros por reflejarnos tan clarísimamente lo que pasa. Exacto, bueno, Bici Javier lo he visto, efectivamente ha mapeado los mapas de bicicletas, de vías ciclistas en España, es un trabajo brutal el que ha hecho. Sí, efectivamente, pero es que esto es una cuestión estrictamente de voluntad política, que es decir, no solamente esos son planes viables, que es decir, que se pueden hacer, sino que además la pandemia nos dio, o sea, aprendimos herramientas, como decía Anid Algo, esto lo puedo hacer en dos días con volardos y pintura. Es decir, que técnicamente se podría hacer en una semana una red en los grandes ejes, en los que la convivencia es muy complicada, eso se podría hacer, no se hace por cuestiones que... Bueno, los volardos, me acuerdo de los volardos que también intentaba separar de buses hace unos años, que al final se los comieron todos, los coches. Sí, efectivamente, efectivamente, luego eso tiene que ir acompañado de unas medidas de pacificación, sí, ahora mismo con la nueva ley de DGT, que es decir, a ver cómo se controla efectivamente esas velocidades, que estamos hablando de los 50 o los carriles 30, es decir, a ver cómo se controla esto. Ese carril bici que han prometido para esas zonas en las que no se puede convivir, esos grandes ejes, la castellana, ¿sabéis cuándo va a empezar? ¿Tenéis alguna noticia o idea? En principio, claro, todo esto depende un poco, yo creo, de los fondos europeos, tal, un poquito, que están un poco con la oreja, con la oreja puesta. Los New Generation, ¿no? Sí, efectivamente, el ayuntamiento, esto le cuesta cero, esto es Europa que está metiendo caña y el gobierno español le está metiendo caña para que puedan hacer esto. En principio, último artículo que leí, que empezaban a finales de año, parece ser que ese tramo de dos kilómetros se va a hacer a lo largo del año que viene. Yo me acuerdo que esto lo planificó ya Gallardón, aquel plan director ciclista, que luego pasó a la historia y no se supo mucho más, hasta que hace unos años volvieron a retomarlo, desde el gobierno de Manuel Carmena, pero tampoco lo ejecutaron en gran sentido, de hecho, no han hecho grandes carriles durante los últimos años, vamos. Y han quitado alguno, incluso, creo que en Santa Ingracia, ¿no? No, el que quitaron fue el de Gran Vía Hortaleza, efectivamente. Sí, 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 sí. Gran Vía Hortaleza. Sí, sí, es verdad, es verdad. El otro es un buen intento, pero al final siguió. Se plantearon carriles bici, una serie de diseños de carriles bici, como el de Yeserías Chopera, que me parece que es un diseño muy correcto, o sea, es el diseño al que se debería dar continuidad, o sea, y que está claro que tiene un éxito brutal, como el de Santa Ingracia. Entonces, yo creo que hay que darle continuidad a ese modelo. Sí, sí, hay mucho. En calzada, desplazando la fila de coches, no es muy complicado. Es decir, que es que, verdaderamente, si aprovechas la calzada, aprovechas las operaciones de asfaltado, es decir, que técnicamente se ha resuelto. Hay un problema ahora, que es el de aparcar bicis y patinetes. Es verdad que los patinetes, pues, inundan, han vuelto a inundar Madrid, y, bueno, los aparcan, en muchos casos, en las aceras, fastidiando al peatón, que es lo más importante. Pero parece que las bicis también quieren limitar los aparcamientos. Entiendo que, claro, que las aceras estrechas no se puede aparcar, lógicamente. Tiene que pasar una persona mayor, una persona con discapacidad, o cualquiera con una bolsa de la compra o dos en la mano. ¿Cuál es, actualmente, la normativa de aparcamiento de bicis en Madrid? La normativa es que, efectivamente, tienes que aparcarla en los aparcamientos que hay instalados. Bueno, 4 o 5. Es decir, es que eso... Efectivamente. ¿Y dónde están? Efectivamente. Pierdes el puerta a puerta, que era fundamental. Y, excepcionalmente, a la buena fe de la gente de turno, la puedes anclar, por ejemplo, a una valla, que son las separaciones con la calzada, que suelen estar en calzadas muy anchas. Pero, y yo me parece correcto, porque nosotros vamos de la mano con la accesibilidad peatonal. Entonces, es súper importante. Por eso creemos que es importante, bueno, Bicimad, supongo que lo comentaremos después. Pero, efectivamente, esto es muy importante. Pero no me parece súper bien intencionado el tema de poner el foco sobre las bicicletas y los patinetes, cuando tenemos las aceras llenas de motos, ahora mismo. Es decir, es un poco paradójico. Cuando no hay aparca de bicicletas, vamos en casi ningún sitio. Exacto. Por último, Bicimad. Bueno, ya habéis visto un poco la reacción de los concejales a los actos vandálicos que sufren estas instalaciones. Entonces, aparte de ello, que vamos a recuperar esas imágenes, ¿cómo creéis que está diseñada la red de Bicimad para un ciclista que, podemos decir, que es ocasional o que no quiere comprarse una bici porque, a lo mejor, no la puede meter en su minipiso? Porque eso sí, puede ser un ciclista habitual, pero que no tiene una bici porque no puede apagarla en la calle, como hemos dicho, pero tampoco vive en un quinto sin ascensor, por ejemplo. ¿Cómo veis la solución actual de Bicimad? A ver, en general, un sistema público de bicicleta pública es fundamental. O sea, es decir, es una oportunidad y todas las ciudades apuestan por este sistema público de base fija. Es súper importante esto. ¿Qué ha pasado en Madrid? Efectivamente, el vandalismo que se da en casi todos los bienes públicos que hay en tal, puede ser transporte público o el metro, un banco en la calle. O Bicimad, ¿no? Es decir, todos sufren tal. ¿Qué pasa? Que quizá esto no se está dimensionando correctamente. Esa expansión que anunciaron al principio, quizá con los recursos que había en ese momento, no se dimensionó y no se planificó correctamente. Entonces, si con los mismos recursos tú quieres abrir 90 estaciones más, ahí tienes un problema grave. Y si además quieres incluir un parque de bicicletas sin estación básica, como son Bicimad Go, que avisamos en su momento en las primeras reuniones... Pero eso ni lo he visto por ahí. Dijimos, ni se os ocurra. Esto es un fracaso, pero de hace 10 años en ciudades como París, lo de las bicis sin estación física, que además eran clarísimas... Porque desaparecen. Oye, porque se quedan en medio de la calle y suponen un problema. Y tú estás generando... Como hemos dicho con los patinetes igual. Estás generando un problema entre peatones y bicicletas. No, macho. O sea, es que te las tiran en medio de la calle. Es decir, estaciones... O sea, bicicletas con base fija. Pues muchísimas gracias, Manuel. No sé si quieres apuntar alguna cosa más. Es tu momento. Gracias por acompañarnos en esta última parte del programa. Manuel Mercadal, de la Asociación Peda Libre. Tiene una fantástica página web y redes sociales que podéis seguir. Si os interesa el mundo de la movilidad ciclista en Madrid. Pues desde 1982, pues imaginaros. Con ello, acabamos. Ha sido un programa muy intenso de este Cambio a Madrid. El 1 de diciembre. Y os combinamos a Dentro de 7 días.